Noticias Uno pudo conversar con el cazador que la CAR de Cundinamarca denunció hoy, luego de que en las redes sociales se conociera sus prácticas con los animales del altiplano. Él dijo que ya no mata animales, pero que su talento es tal que Colombia debería haberlo enviado a los Olímpicos. ¿Qué tal esto? El video muestra cómo Carlos Alfredo Rocha, mientras conduce un vehículo, se detiene y apunta con su revólver 38 corto a una garza que está en el costado del camino. La garza herida emprende la huida, pero metros más adelante Rocha la alcanza, carga de nuevo su revólver y dispara otra vez. Esta vez a quemar plumas no falla y el animal queda tendido y sin vida. Además de este video, rondan otras fotos de Rocha en las que se ve armado y posando al lado de animales silvestres, como este venado y un águila. Por esta razón, la CAR anunció hoy que abrirá proceso sancionatorio contra el hombre y oficiará a la Fiscalía para que sea investigado por posibles delitos contra el medio ambiente. Noticias Uno encontró al cazador que conmociona a las redes. En su defensa aseguró que el video y las fotos son viejas. Estas fotos hace aproximadamente cinco años, yo las tenía en el celular y todo fue por perderse el celular. Según él, su celular fue robado y asegura haber sido extorsionado por un hombre quien le habría pedido una fuerte suma de dinero a cambio de no publicar las fotos de sus incursiones contra la fauna silvestre y otras de su novia. Unas fotos íntimas de mi novia, unas fotos de unos dos animales muertos. Pero finalmente, las fotos fueron publicadas y hoy despiertan indignación en las redes sociales. Yo tengo muchas amenazas por redes sociales, pues que me van a matar, que ya saben dónde vivo. Rocha aseguró tener un extraño tipo de suerte que lo lleva a encontrarse con animales muertos o heridos en el camino. Yo llegué y había mucha gente ahí. La águila estaba enredada, la recogieron, todo el mundo se tomó fotos, hay muchas fotos de mucha gente. Y dice que tampoco mató al venado. Unos perros lo cogieron, lo atraparon y yo me tomé la foto. Y que tiene la afición de tomarse fotos con los animales muertos. Pues yo vi un animal tan bonito, pues yo me dio por tomarme la foto ahí con eso. Y que si se hubiera encontrado al hipopótamo de Pablo Escobar, que fue muerto a tiros por soldados, también hubiera aprovechado para hacerse unas fotos. Sí, exactamente, ellos de inocentes se tomaron la foto y pues realmente yo también caí en esa de inocentes, tomarme la foto con ese animal. Rocha le dijo de Noticias Uno que estaba arrepentido. El error mío fue tomarme esa fotografía. Y que hace años no atenta contra la fauna silvestre. Nunca volví a tomarme fotos, ni nunca volví a atentar contra la fauna, ni cosas así. Es más, dijo que sus días como cazador terminaron y que sigue disparando, pero como deportista. De hacer polígono de Sporting. Y aseguró que con un poco de apoyo, ¿por qué no? Podría representar a Colombia en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Hay aquí a unos cuatro años, pues uno puede representar en los Olímpicos en el modalidad de Sporting. Entre tanto, Rocha seguirá entrenando, pero según él ya no con animales, porque está seguro de que su puntería representa muy bien el talento colombiano. Hay que admitir que sus disculpas sí deberían estar en Río, porque aquí no hemos visto una más olímpica.